En vivo, para todos ustedes, el fenómeno musical del año Los Zucas del Sur ¡Arriba la mano, Maipo! Y todo para aquí Para aquí hay tanto amor Para que ilusionaste, para que enamoraste En mi corazón ¡El grito, el grito, el grito! ¡Y la mano al revés! ¡ gyše, gyše, gyše! ¡Abra la mano, Maipo! ¡Y arriba la mano, Maipo! ¡Y arriba, Maipo! ¡Y arriba, Maipo! ¡Y arriba, Maipo! ¡Y arriba, Maipo! ¡Ay, sí, sí! ¡El grito, el grito, el grito! ¡Y los Zucas del Sur De la muerte, muévete Arriba, se anima, ahí, como dice Unión roteña y una sureña Dijeron, negro, ven a bailar Vájemos ropa, valemos su piel Pero bailemos equipaña Unión roteña y una sureña Dijeron, negro, ven a bailar Vájemos ropa, valemos su piel Pero bailamos equipaña Pero bailamos equipaña Pero bailamos equipaña Pero bailamos de ingresa Como baila en mi japa Pero bailamos equipaña Pero bailamos equipañaña Como baila en mi japa Y arriba la mano ¡Eso! Arriba ese tecladito Que bonitón, como dice ¡Eso! Y el grito de la mujer ¡Eso! Y el grito de la mujer Bueno bailamos equipaña Pero bailamos equipaña Pero bailamos equipaña Pero bailamos equipaña Pero baila en inmigrita, cuando baila este que estás en la vida, 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 Si se supone que mandan los hombres Se nota que mandan los hombres O mandan las mujeres El grito de los hombres El grito de las mujeres Oye, gritan más fuerte los hombres El aplauso para los hombres ¡Mandamos! El grito de las mujeres ¡Arriba las palmas! ¡A bailar, a bailar! ¡Dónde la gana frita! ¡No más dice! ¡Y una vuelticita! ¡Arriba las manitos! ¡Y todas las mujeres solteras! ¡Las manos arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Se, se, se! El grito, el grito, el grito ¡Fía, fía, fía, fía! ¡Como, coño, 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 coño! ¡Y la mano arriba! ¡A les díramelo! ¡Venga, se, se! Se cayó el palomón Donde doña se ría Y fue el día del ventajón Que le dio suerte a la cocina Se cayó el palomón Se cayó el palomón Donde se ría la cocina Y fue el día del ventajón Que le dio suerte a la cocina ¡Como dice! Se cayó el palomón Donde se ría la cocina ¡Como dice! ¡Como dice!